Hola amigos, yo soy Luis y esto es Solo4Players, hoy seguimos con Dragon Age Inquisition y hoy toca una historia de amor, vamos a ver si conseguimos ligar con Cassandra, vamos a empezar Bueno, pues ya hemos empezado el romance con Cassandra, así que tenemos posibilidades de concluirlo satisfactoriamente y para eso tenemos que ser súper románticos, porque por lo visto Cassandra, esa súper guerrera comandante buscadora de la verdad que le encanta repartir hostias como panes, pues lo que le gusta también son las velas, los flores y unos libros de poesía así que esto es lo que quiere para su hombre ideal y eso es lo que le vamos a dar vamos a buscar velas en Balroyogs, vamos a buscar flores en Balroyogs, que estamos de aquí y luego iremos a por un libro de poesía, entonces a ver, tenemos que ir por aquí el romance ideal, vamos a marcarlo ya a mi no me pega mucho que a Cassandra le gusten estas cosas, habría preferido una historia de amor mucho más en plan salvaje, agresiva, no sé, creo que le encajaría mejor a Cassandra elfo, esta me va a dar flores pues venga, rosas, coger flores para Cassandra vender flores, coger flores nada, nada, queremos lo mejor pues la sembrería de la fuente celestial muy bien ya tenemos las flores, ahora vamos a por qué era lo otro ah, eran velas lo que tenía que comprar ah, vale, tengo que hablar con esta unas velas, venga pero dame velas aquí en la sección de otros la vela más romántica de Tedas ¿gratis? bueno, yo la compro, si es gratis, pues oye muy bien ya tengo la vela, ya tengo las flores solo falta la poesía la poesía nos tenemos que ir a tierras interiores arrisco rojo ok librero enano, hombre pues va a ser aquí a este ya le compré todo lo que tenía a ver, vamos a hablar con él ojalá podría venderle un libro a alguien ¿por qué? ¿qué ha pasado con tus libros? se los han robado pues va a haber que recuperar el libro va a haber que combatir por el amor de Cassandra encuentra caravana desaparecida venga, pues vamos a por ello tenemos que irnos hasta aquí un oso menos tengo que matar un oso para tener una buena cita con Cassandra espero que lo tenga en cuenta vamos para allá aquí están los ladrones vamos a reventarles nivel 15, ojo no está mal, pero bueno le vamos a reventar igual un por el vino ya está ya está ya está algodón brillante no está mal aquí está el libro libro de poesía cautiva Cassandra con las velas un libro de poesía y flores pues ya lo tenemos todo y nuestro encanto personal así que vamos para allá vamos a ver si sale bien Cassandra tengo lo tuyo yo tampoco por supuesto que sí pues claro que sí ¿por qué te cuesta creerlo? pues claro ¿puede que no? no, pues claro pues claro yo dije que lo haría y lo haría yo creo en ti pero no suena como que me crees no era un desafío no era un desafío no necesitas hacerlo simplemente porque sugerí que no podías esto es el clásico sujetame el cubata que no puedo que no hay huevos vamos me importas me gustan los desafíos si no quieres no lo haré no, voy a decir me importas es muy simple me cuento por ti ah si, me encanta complicar las cosas me gustaría hablar en privado quiero pedirte consejo adiós especial nada, nada de especial me gustaría hablar en privado bueno, de momento he dicho que sí va al va esperemos que no me dé plantón esperemos que acude a la cita aquí está oye, hemos puesto velitas ojito aquí hay que ser un moñaz total vale para ligar con Cassandra hay que ser un moñaz hostias con poesía tío aromas de madreselva no sé no sé si se está descojonando o ¿es esto lo que querías? ¿no podemos divertirnos algo? no sé si de ponerme en plan serio en plan moñas total ¿no? venga, voy a ir un poquito en plan jocoso dos eres muy exigente ojo que se lo lee también el siglo está recitando de memoria he tenido que buscar un sitio donde haya un poquito de colinita para ponerme un poquito a la altura porque si no no la puedo besar por eso me hemos quedado en el parque si no me tenía que subir encima a una silla ¡toma ahí! ¡Conseguido! ¡Vamos! no falla la poesía es un clásico bueno, 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 bueno bueno, bueno ojito que se ha puesto caliente la cosa aún estás asustada con un mago te quiero puede que no tengas elección me lo creo no basta te quiero no es una opción romántica venga, te quiero te quiero aquí, esta noche yo creo en ti bueno pues yo creo que está conseguido conseguidísimo gente romance más que romance ya se ha puesto la cosa caliente así que nada ya tenemos eso conseguido vamos a ver que nos queda por hacer recuerdos del gris vale vamos a esto venga a la ciénaga desértica ¿dónde está? a ver ¿dónde estará aquí el artefacto? aquí ah, jolín pero es que está en este sitio que no sé si puedo entrar esta misión igual no la puedo completar porque este sitio está cerrado no estoy seguro de si lo puedo conseguir vamos para allá voy con Cassandra que ahora no me quiero separar de ella en ningún momento estoy enamorado vamos espera que hay que llevarse un pícaro venga call mismo es que esto no sé si lo vamos a poder hacer porque estaba la puerta cerrada o sea bueno ahora sí que puedo abrir todas las puertas con los pícaros pero ese castillo ya se había cerrado la verja y no sé si iba a estar abierto por eso digo que no sé si lo voy a poder hacer porque cuando vine aquí todavía no teníamos la habilidad de abrir todas las puertas con los pícaros pero bueno vamos a intentarlo ah vale sí sí está abierto está abierto es que esta puerta este portón de entrada juraría que lo dejamos cerrado o algo así entonces no sabía si iba a poder entrar aquí hay un secreto por cierto ah bueno el secreto está arriba claro en la puerta cerrada esta es la que no pudo abrir en su momento pero ahora ya sí aquí está la reliquia tomo de guarda gris conseguido no es una canción esto creo que a Walvole le habría gustado esto coger pieza de mosaico 9 de 12 me faltan 3 mosaicos a ver que hay por aquí bueno ahora a estas alturas este tesoro es un poco basurilla ya aunque ojo este no está mal más 20% de bonos curación bueno diagrama de grado 2 nada y el libro este castillo de Harry codice ¿no? pues ya está saqueado todo vamos a hablar con Blackwell le damos el libro y a ver no sé si nos mandará luego otra misión más adelante bueno yo creo que la historia de Blackwell ya está completa después de haberle sacado de la cárcel señor canciller de Lyon a ver ¿qué hace este tío aquí? campeón pues no hace nada aquí la vuelta me he oído que encontré algo que tenía que ver con los wardens hubiera gustado haber visto vale hablamos luego misión completada recuerdos del gris ahora voy a hablar con él otra vez a ver si me sale algo nuevo no nada ahora quizás en un poco vale vale pues ya está quedan unas pocas cosas creo que me voy a ir en Pris du Lyon a matar algún dragón de estos no sé si todos pero por lo menos alguno porque ahí había un ocularum que no habíamos cogido así que vamos a ir a Pris du Lyon y a reventar un dragón hay tres dragones en este mapa pero veis este ocularum lo quiero coger seguro a ver para enfrentarse a un dragón me voy a llevar el Dream Team me voy a llevar a Barrick a Vivien y a Solas no he cogido ni siquiera pociones específicas para luchar contra los dragones bueno voy a intentarlo esta misión es complicada porque son de nivel alto igual me revientan pero creo que nos lo podríamos pasar pero lo que quiero hacer es coger el ocularum porque sobre todo lo que quiero es coger todos los fragmentos posibles así que voy a ver si consigo coger el ocularum sin matar al dragón es complicado porque hay que meterse ya en terreno donde está el dragón pero igual está un poquito dormido está despierto ¿no? es que estoy al lado del dragón tío que está aquí ah mira este es de nivel 21 o sea que hay uno de nivel 23 otro de nivel 21 este es de Residencia al Frío Superior o sea este es un dragón de hielo es que yo no quiero enfrentarme a él pero quiero coger el ocularum ¿dónde está el ocularum? un dragón hay un muro invisible o qué por aquí no puedo pasar bueno ya estamos luchando pues mira voy a pasar del combate a que le estamos reventando o sea yo no estoy peleando y mis compañeros le están bajando ya la vida yo quiero coger el ocularum no quiero combatir no me dejan porque estoy imitando un combate tío o sea que para coger este ocularum tengo que matar al dragón este o es que no no he venido aquí preparado para esto pero bueno venga vamos a intentarlo lo más probable es que me revienten pero bueno por intentarlo oye igual me lo bajo es de nivel 21 tampoco es le saco dos niveles pues mira ya que estamos intentándolo de verdad vamos a echar una marca en la greta aquí la tengo cargada con tres niveles y vamos a aprovechar para echar de todo ya o sea voy a echar también chaparrón de flechas voy a echar también conviviendo no conviviendo esto no hace falta todavía el resubrimiento no hace falta y el bombardeo con solas también vamos a echarle todas las ultis a la vez a ver si le baja la vida y que te cagas venga a ver cómo baja la vida voy a echar una muerte un torbellino bueno el problema es que prácticamente le hemos matado ya todas las tres ultis que tenemos ya está muerto menuda puñetera paliza que le hemos metido o sea ha sido echarle todas las ultis y muerto 5 de 10 dragones no quiero matar a todos solo quería coger el ocular la verdad aunque no me importaría también coger el lugar este destacado pero va a pasar lo mismo que tengo que matar al dragón para cogerlo pero el lugar destacado no me importa tanto pero el ocular sí que lo quería coger para poder coger todos los fragmentos caliban buen arma los luteos de los dragones son siempre lo mejor nos lo llamamos todo y ahora sí voy a coger el ocular esperemos que no haya un fragmento en el sitio de los dragones uy pues creo que hay un fragmento ah no 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 creo que ahí puedo llegar sin matar al dragón bueno ya veremos a ver donde están los fragmentos vale ninguno está en los otros dos dragones vale pues nada voy a coger todos los fragmentos y seguimos gente que esto suelo pasar por aquí cogerlos y ya está y esto es que es el último mapa donde quedan fragmentos una vez que tenga todos estos que son siete en teoría ya tengo todos los fragmentos de todo el juego vamos vale pues nada los cojo y seguimos pues ya tengo todos los fragmentos así que ahora ya podemos volvernos a el oasis prohibido y recoger las últimas puertas de resistencia al frío y resistencia al fuego que en realidad quería para antes de haberme enfrentado al dragón ese de hielo pero bueno como habéis visto no ha hecho ni falta porque ya vamos bastante fuertes pero vamos vamos a volver a este mapa el oasis que está por aquí oasis prohibido volvamos al templo este bueno ya estamos aquí en el templo vamos a por los últimos cinturones voy a empezar por el de fuego por si me faltase algún fragmento que creo que no pero bueno puesto es a que me falte uno prefiero tener el de fuego primero aunque el de hielo también es súper útil no solo para enfrentarse obviamente a dragones de hielo sino para enemigos como los demonios estos de la desesperación que te tiran rayos de hielo y hacen bastante pupita pero bueno creo que prefiero el de fuego no sé bueno son los dos muy buenos de todas formas con las pociones muchas veces no hacen ni falta estos de que nivel son nivel 15 vale reventados joder pero quien cojones que me han matado tío que estoy muerto pero vamos a ver si no hay enemigos o sea había trampas en el suelo o que pues me han dejado completamente muerto vamos vale ya se ha quedado todo el tesoro ya solo queda el último cofre esencias de fuego intensas cinturón de resistencia al fuego más 30% luna de fuego maestra y sello asolador esto no creo que lo utilice nunca pero bueno lo cogemos todo y encima ganamos de base ya resistencia al fuego más 8 o más 10 creo que era de gratis solo para solo para Eric creo bueno pues ya solo queda cogerlo del frío a ver si tengo suficientes fragmentos yo creo que sí que debería de tener para abrirlo todo yo creo que he cogido todos ah pues mira no tengo tengo 10 de 18 me faltan 8 entonces me debe faltar algún mapa que se me ha olvidado me falta algún mapa grande pues no sé lo que me falta pero no esto no lo voy a poder abrir bueno pues nos vamos ya ya vendremos por cuando tenga lo que me falta no sé que mapa grande me falta tío ni idea bueno pues vamos a hacer las siguientes misiones nos queda la cuna de Suleivin que es encontrar una espada élfica legendaria nos queda matar algunos dragones ah mira esto llanuras exaltadas espérate en llanuras exaltadas nos queda una misioncilla de darle unas pieles a los elfos dalisanos vamos para allá y lo hacemos ya queda muy poquito realmente creo que era aquí oye pues no veo el campamento dalisano era aquí no ah vale era entregar aquí era una misión de estas de entregar pensé que era dárselo a los dalisanos 5 pieles de gran oso lana de punto terno ah venga pues lo vamos a hacer nos dan unas cotas pesadas y había que darle unas pieles a los dalisanos ¿dónde están los dalisanos? aquí ¿no? aldea de monte vela mira esto o era por aquí abajo aquí campamento dalisano vale me he confundido sí había que darle a los dalisanos tres pieles estoy convencidísimo aquí colocarlo aquí sí vale misión completada vamos a hablar con Nisa vale faltaba eso simplemente aquí vale y ahora solo me falta la típica tarea de entregar cositas esperamos que esto no lo vamos a hacer es que a ver en el diario tengo una misión aquí en yermo sisuente que pone hay una considerable presencia de venatori en el yermo poder necesario 20 de 20 esto está hecho ya ve a la mesa de guerra para impedir que los venatori avancen en el oeste pero esto en la mesa de guerra no me sale nada voy a marcarla pero es que no es un tramo de desierto arenoso que hay al norte del acceso occidental al norte del acceso occidental a ver vamos a ver yermo siseante vamos para allá me voy a llevar a sera dorian y blackwall venga vale esto es un mapa grande y me lo he saltado por completo pues puede ser pensé que había hecho ya todos los mapas grandes pues entonces me falta este mapa debe de haber algo ah si 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 es verdad me faltaba este mapa vale entonces por eso aquí me faltan fragmentos vale vale si faltaba un mapa grande que es este claro me he olvidado por completo este mapa vale pues entonces nos quedan bastantes cosas si queda un mapa grande entero aquí surgirán nuevas misiones pensé que ya había acabado con todo la verdad vale vale pues nada la tumba de los cuatro pilares nos han dado un mapa de un tesoro secreto ok bueno pues aquí van a quedar cosillas vamos a empezar venga vamos a subir claro hay que coger un montón de campamentos cerrar grietas si un mapa entero grande claro vamos a repartir los puntos que han subido de nivel mis compañeros ya estamos todos en nivel 23 a será le estaba yo cogiendo esto esta pasiva le cogemos danza de la muerte venga aplicar con esto recupera vigor dorian tiene un puntito y ya me da un poquito igual poderes ya no quiero ninguno activo a ver si hay alguna pasiva por ahí que sea interesante esta quizás esta está bien si carga estática si hay alguna otra que esté bien es que no sé si cogerle esto igual se lo cojo dorian le hemos puesto cosas de fuego y quizás esta esté bien esta lo que hace es que cuando lance un hechizo de fuego si tiene una barrera activa se consume la mitad de la barrera y eso hace que haga mucho más daño es bastante potente lo malo es que le hace más frágil obviamente porque pierde parte de su defensa pero si le queremos en plan DPS yo creo que está bien poner esto puede estar bien venga si vamos a cogerse la concentración caótica venga aplicar black wall otro puntito pues mira girar la hoja yo creo resistencia al daño de todo el ataque que venga por delante un 20% resistencia al daño aunque teniendo fortaleza de andante no es no es que sea muy importante pero es que no hay más opciones vamos es que es o esto o decisión de guerrero mi decisión de guerrero es si pierde vida gana vigor pero no creo que pierda vida así que vamos a cogerla esta y ya estamos vamos para allá a explorar un mapita nuevo pues se me había olvidado por completo este mapa pero por completo a ver informa otro encargo de materiales este mapa por cierto es para niveles de 19 a 23 o sea que aquí nos vamos a encontrar enemigos más o menos de nuestro nivel vale bueno también algún enemigo a nivel bajo de nivel 19-20 y tal pero vamos que habrá algunos que sean de nuestro nivel que estamos en nivel 23 pues te digo una cosa antes de empezar con este mapa que creo que lo voy a dejar para el final del todo vamos a hacer misioncillas que tenemos activas por ahí si no voy a empezar este mapa ahora mismo no porque tenemos unas cuantas misiones aquí en el tener ir al templo dumat ir al templo perdido de irzanamen algunas cositas por aquí que nos hemos dejado cuna de su levín todas estas cositas las quiero hacer antes de hacer este mapa grande si yo creo que si a ver si nos dice aquí los niveles recomendados no vamos al templo este de dirzamen yo creo que si pasar al mapa o al templo dumat el templo dumat lo tenemos pendiente desde hace bastante donde está lo del templo dumat yo creo que esto no lo hemos hecho lo del templo dumat vamos para allá es un templo que Corefi se escondía a Calpernia los templos son malos quien aquí no sabe eso vale esto yo creo no me suena de haberlo hecho pero no lo veo dentro de las misiones o sea no veo ninguna misión que me diga que vaya al templo dumat pero era una misión que teníamos yo creo igual sabes lo que ha pasado que la misión se ha borrado porque como ya nos hemos cargado a Calpernia igual ya llegamos tarde a este templo pero hombre algo habrá pero no me sale aquí en la lista de misiones y vamos esto no lo hemos hecho ni de coña pues vamos a empezar no sé ni idea de qué nivel será el templo hay una greta ya para empezar son de nivel 15 bueno si son de nivel 15 esto lo podemos rasear tranquilamente vamos para adentro dumat era un dios antiguo de esos un archidemonio básicamente vamos a ir por ahí pero no os vayáis sin mí ahora reventados mira un demonio de la desesperación estos son los que decía yo que contra estos un cinturón de resistencia al frío viene bastante bien porque te empiezan a tirar hay un rayo que te tiran que hace bastante pupita de frío este no es ningún problema porque es de nivel 15 pero vamos si te enfrentas a uno de tu nivel dan bastante por saco se puede bajar abajo pero no me voy a tirar porque luego igual no puedo subir prefiero encontrar unas escaleras cristal de recuerdo es que es esto tío hay que conseguir 6 despierto en un mundo retorcido hacia la perversión y la ruina despierto solo para descubrir que la luz de la saldría se ha oscurecido o sea hay que encontrar 6 cristales de estos ese es Corifrito what vamos por aquí que hay más enemigos vale aquí hay escaleras para abajo hostias un demonio del orgullo ala reventado otro cristal vamos dos de 6 no siento no siento la presencia de un man no oigo susurros ni órdenes ha caído el silencio venga vamos dos cristales vamos a seguir para abajo creo que me he dejado uno por aquí una esclava una esclava llena de potencial y no da por todos menos por mi su amo no lo vio nadie lo vio este mundo se ha vuelto cobarde y ciego son recuerdos de Curefius vale son cosas como eso cosas que ha pensado Curefius y las ha dejado grabadas no sé muy bien por qué pero bueno están ahí grabadas vamos a ir al piso abajo a ver que hay por aquí más cristal de recuerdos el áncora ha sido robada por un hijo de la roca nada menos ese soy yo me lanzaré sobre ese refugio con fuego y furia para recuperarla comprobaremos que tipo de heraldo ha traído esta era pues me pusiste a prueba y fallaste Curefius me quedan dos cristales por encontrar luteo rico bueno bastante basurilla aquí hay un cristal los otros no volvieron de la ciudad negra ni siquiera se han registrado nuestros nombres la leyenda nos ha vilipendiado desprecian nuestras hazañas y aseguran que nosotros trajimos la oscuridad al mundo nosotros descubrimos la oscuridad la reclamamos como nuestra y permitimos que empapara nuestro ser bueno pues está claro que sí que es uno de los que entró en la ciudad negra si los otros no han regresado están perdidos estoy solo en mi gloria está claro que Curefius es uno de los tevinteranos que tienen mil años que entraron en la ciudad negra quizás en el Dragon Age 4 aparezca otro de estos tevinteranos cabrones puede ser cristal de recuerdos el último como puede esta época soportar semejante desolación rezan a un hacedor que no responde a las plegarias cuando ascienda yo seré su respuesta yo seré su luz está claro que quiere convertirse en un dios ya casi lo es vamos es super poderoso vale venga vamos a seguir y aquí hay una burbuja una barrera mágica y un tío dentro tiene pinta de mago tevinterano la luz enciende el quemador añade una cucharadita de cinabria descendió en medio de fuego y esplendor capítulo 9 versículo 1 está recitando ahí algo que no sabemos o sea que la burbuja esta es super poderosa según Dory ¿quién estás? maese Erasthenes un erudito de Tevinter y está atado Correthius por culpa de Calpernia estoy perdido que estás perdido por culpa de Calpernia a ver por qué ella no lo sabe soy una ruina el precioso cascarón cuando la mariposa se va era un erudito de hace la pila tiempo él acudió a mi puerta por mis reliquias pensé mis escritos y mis ruinas pero en lugar de ello mi esclava acudió a su lado vale o sea que Calpernia era la esclava de este tío y Correthius la captó para sí para utilizarla como recipiente ok recipiente ella quiere salvar Tevinter vale Calpernia quiere un líder quieren recuperar el imperio de Tevinter como era antes de poderoso y quiere liberar esclavos vale podría hacerlo si no fuera el recipiente ¿el recipiente de qué? esto en realidad ya no tiene mucho sentido toda esta historia porque esta es una misión que teníamos que haber hecho antes de ir a la misión del pozo vale pero como ya hemos hecho lo del pozo y a Calpernia ya nos la hemos cargado pues ya no tiene demasiado sentido porque Calpernia nos la cargamos no es que ya no me acuerdo pero creo que nos la cargamos a Calpernia así que esto ya no tiene demasiado sentido a ver ayúdame a detenerlos es Calpernia que será destruida Calepheus está fabricando un recipiente para el poder que busca mi atadura es un pobre boceto Calpernia será la obra maestra vale o sea que Corepheus lo que planea que bueno en realidad yo creo que ya lo sabíamos es coger a Calpernia utilizarla como recipiente para meter un poder dentro de Calpernia que suponemos como el poder que tengo yo del áncora que le permita viajar al velo a placer básicamente y ese poder que será súper poderoso lo va a encerrar en una burbuja como esta y a Calpernia la va a utilizar como si fuese un arma sin más y eso Calpernia no lo sabe Calpernia piensa que la va a ayudar y a liberar y van a liderar juntos el nuevo Tevinter y la tiene engañada básicamente es eso será un arma sin mente efectivamente si hubiésemos hecho esta misión antes creo que luego en el pozo cuando nos enfrentamos a Calpernia tenemos más opciones de diálogo pero bueno da igual porque de todas formas yo creo que lo habría matado de todas formas vale vale quiere que le mate porque está sufriendo bueno pues te libero bueno bueno pues ya está ya nos hemos pasado o del templo de Dumat. Aquí ya no hay más que hacer, así que nada, nos vamos. Nos quedan un par de templos, templo de Dirzamen y lo de la espada de Sulebin. Creo que voy a ir primero a lo del templo de Dirzamen. Venga Dorian, enciende. Ah bueno, que no era de fuego del velo. Alguien ha estado aquí. Alguien estaba buscando algo durante tres años. Algo que se llama sabiduría de Dirzamen. Por parte de un archivista orlesiano, Lord Gretien Falls. Ok. Camino de sombras. Aquí, si esto si es fuego del velo. Vamos a coger una antorchita, a ver si vemos runas por ahí. Aquí hay una runa. Runas en el templo perdido. Runas de fuego del velo encontradas. Los pocos que estamos aquí susurramos donde mora la sombra. Algunas palabras permanecen sin pronunciar. Las verdades se empujan hacia abajo. Abajo de donde nunca volverán a salir. Muy raro. Hay muertos por ahí. Ah vale, que he entendido las palabras y ha dicho raro que lo haya comprendido. Cadáver de nivel 7. Es que no voy a molestar ni en sacar la espada. Matadle vosotros. Listo. Y tengo que encontrar 7 runas. Vamos una. Esto está cerrado. Supongo que se abrirá cuando encendamos, cuando oleamos las 7 runas. No se ve un cagao eh. Os juro que vamos. Tengo que ir de lado al lado para ver bien las paredes. Ah mira, si se ven bien las runas ahí. Voy a encender todas las hogueras. O sea, todas las antorchas. Ah mira, hay una palanca aquí. No se que abrirá esto. Bueno, de momento no le voy a dar. Se apagó la antorcha. Se apagó la antorcha. Claro, como hay agua cayendo, se me ha apagado. Ah, entonces no puedo leer esto, ¿no? Entonces la palanca esta debe ser para cerrar eso y que no caiga agua. A ver, voy a darle. A ver. Ah mira, efectivamente ahora deja de caer agua. Y así ya podría pasar con la antorcha de fuego del velo. Porque si no, no puedo leer la runa. Entonces nada, tenemos que volver a por la antorcha. Vale. Ahora sí podemos leer la runa esa de ahí. Cámara de los susurros. Coger la lengua de los susurros. Y aquí hay una runa. Exploradores en el templo. Hay una serie de notas garoteadas en este pergamino. Muchas de ellas tachadas suscritas en letras concisas y bruscas. Revela el corazón. Únelo a la llama. Y juntos formarán la llave de la liberación. Avance. La traducción no está clara. Además no creo que este bracero sea la llama de la que habla. Vale, entonces la pista es... Libera el corazón o algo así y únelo a la llama. Vale, voy a leer esta runa. Segunda runa. Dirzamen ya no está, dijo él. Nuestro altísimo nos trae esta terrible noticia. ¿Qué haremos? ¿A dónde iremos? ¿Y los antiguos secretos que hay en nuestros corazones? Vale, o sea que era un templo de Dirzamen y habían descubierto que Dirzamen ya no estaba. Coger la lengua de los susurros. Venga, la voy a coger. Es como si el altar se estuviera a no sé qué. Él recuperó un resto. Anda, que hay cadáveres. Perdón, había. Tenemos que coger seis trocitos de estos y cada trocito va a hacer que aparezcan cadáveres. Pero bueno, que como son cadáveres de mierda, ningún problema. Vale, vamos por aquí. Vamos por este turno ya, a ver. Ahí hay una barrera mágica. Vale. Voy a coger a Dorian para que se la cargue. Vale. Barrera destruida. 10 de mosaico. 12, 10 de 12. Me faltan dos. Bueno, un poquito de luteo. Secreto, pero aún. De bajo nivel. Esparades en el templo. Vinieron a por mí por la noche, pero no dejaré que se la lleven. Encontraré la sabiduría de Dirzamen por mi cuenta. Esos traidores quieren quedarse con riquezas. No tendrán ni idea de cómo descifrar el resto del ritual. Que se sepa que yo, Lord Gretchen Fawkes, no tengo la culpa de lo que les pueda ocurrir. No tengo la culpa de nada de esto. Otro uno de los exploradores. Uy, murió con su luteo. ¡Eso es! Vale, o sea que se pelearon entre ellos. Aquí está el cadáver del erudito este. Y acabó la cosa mal. Vamos a seguir explorando. Esto baja para abajo. Antes de bajar voy a explorar. Sí, creo que me he dejado cosas por detrás. Voy a volver para atrás. Antes de bajar a otra planta. Es que por ahí estoy viendo ya un sitio que leer. Una runa de esas. Cámara de la miseria. Vale. Pues cogemos la cabeza de la miseria. Podrán rando muertos otra vez. Aquí vienen cadáveres. Venga, pues luchad. Es que no voy ni a moverme. Acabad vosotros con ellos. Que no va a perder. Ya están todos muertos. Vaya despliegue que ha hecho Dorian aquí, tío. Entre el muro de fuego y las minas de fuego. Estábamos súper bien protegidos, eh. Vale, pues ya tenemos dos piezas. Tres runas y dos piezas. Vale, ahora sí vamos a ir para abajo. A ver qué hay por aquí. Vale, vamos a encender más antorchas. A ver si se ve algo. No se ve una mierda. Venga, más antorchas. Aquí hay otro sitio con agua. Que supongo que para pasar tendré que darle alguna manivela o algo. Exploradores. Exploradores. Este humano era un guerrero muerto ahora quizás unos meses. Su piel está seca y estirada sobre los huesos, por lo que puede determinarse del cadáver. Lo apuñalaron por la espalda. Una expresión de terror permanece fija en el ritus del muerto. Le apuñalaron por la espalda. Ahí hay algo. Un libro o algo. Vamos a ver. Colocar la lengua. Vale, aquí hay que hacer el ritual. Leer. Examinar. Se necesitan las orejas. Vale. Examinar. Examinar. Colocar la cabeza. Venga, vamos a ir colocando la cabeza aquí. Colocar la lengua. Supongo que habrá que colocar todo y luego leer el libro, ¿no? Y aquí vamos a invocar alguna cosa rara. Si lo voy a leer ahora, ¿qué pasa? Hay una serie de documentos y notas recogidas en un pequeño folleto. Está manchado de sangre, seca y cubierto de polvo. La entrada más legible es la última. Todavía no estamos seguros de por qué huyó Lord Gretin durante la noche. Los demás creen que es por las pesadillas, aunque dicen que son unas voces que les hablan. Vale, ok. Todo forma parte de algún ritual élfico. La única parte horrible es lo de todos estos órganos desecados. Los Gretin creían que eran parte del sumo sacerdote de este templo. Y que de algún modo lo estamos montando de nuevo. Me resulta inquietante que los elfos desmontaran a su sumo sacerdote para empezar. Pues sí, es bastante inquietante, la verdad es que sí. Estamos aquí haciendo un ritual un poquito extraño, ¿eh? Vale, pues hay que encontrar otras cuatro partes del sacerdote. Cripta de los olvidados. Me da igual lo que diga Lord Gretin. Anoche hubo unas voces que nos susurraron. Había algo acosándoles y se acojonaron. Y se empezaron a matar entre ellos. Vamos a encender la antorcha. Ah, vale. A ver, vamos a coger esto. El templo perdió nuestro altísimo. Él nos engaña. Las edulcoras espadas que brotan de su lengua. Bueno, vamos. Tres de siete runas de estas. Esto ahora lo puede abrir Tera. Vale, abierto. Por aquí. Cámara del Tormento. Criptas de los olvidados. Cuatro de siete runas de fuego de velo encontradas. Coger las manos del Tormento. Vale, aquí hay otro trozo de sacerdote. Pues venga, vamos a cogerlo. Y a luchar. Venga, Dorian. Encárgate de ellos. Ahora, listo. Con las minas ahí explotando. Oye, como mola el poder este. No sé qué poder ha echado ahí Black Wolf. Que tenía como alas llameantes, tío. No sé qué poder es. Llave élfica con adornos, anda. La llave esta tiene que ser de la parte de la verja que había arriba. Seguro. Que estaba cerrada. A ver, la palanca esta para qué servirá. Igual para poder pasar por el sitio donde había agua. Seguramente. Por aquí. Ah, no, no. Pues sigue habiendo agua. Bueno, da igual. Como hemos entrado por el otro lado. Vamos al otro lateral. A ver si me dejaba algo por aquí. Sí, otra entrada. Aquí es donde se usa la llave. La hemos usado ahí, en esa verja. O sea, que no es de la verja de arriba. La verja de arriba igual se abre con el ritual ya completado, quizás. Descubierto cámara al pesar. Otro librito. ¡Alta ciudad, capítulo 7! Madre mía. Hasta aquí llegan los libros de Barry. Un templo perdido ahí, madre de Dios. Ojos del pesar. Ya tenemos cuatro partes. Ya se nos faltan dos. Ojo, ojo, que aquí hay un horror arcano ya. Estos ya son palabras mayores. Vale. A ver, ¿qué queda? Nos quedan dos partes de encontrar. Y quedan dos puertas, así que en cada puerta tiene que haber una. Una por aquí. Aquí hay una palanca. Pues tiramos. Se ha abierto esta verja de aquí. Vale. Anda, mira, esto se podía romper. Ahí va. Desatención. No puedo pasar por sitios con agua porque se apaga la torcha. Entonces tengo que encontrar otro camino para llegar ahí. A ver por dónde llegamos. Bueno, dando la vuelta. Ya está. Aquí hay otra parte. Orejas. Otro horror arcano. Dos horrores arcanos. Pero bueno, como sea el de nivel 11, con un torbellino ya se me loco. Pues no veo ninguna manera de pasar ahí sin que caiga agua. O sea, se apaga la antorcha seguro. Entonces esa runa como narices la cojo. No se puede. Vale. Hay un pasillo por ahí. Habrá otro camino. Tiene que haberlo seguro. A todo esto ya solo nos falta una parte para el ritual. Esto es un puñetero laberinto, eh. Pero totalmente. O sea, yo ya no sé por dónde he venido. Camino de secretos. Por aquí se tiene que llegar al otro lado. No hay más camino que este. Activar. Y aquí hemos llegado. Vale. Runas 5 de 7. Ah, vale. Por aquí he venido antes. Y aquí hay otra runa, mira. 6 de 7. Y más luteo. Vale, pues por aquí ya está todo explorado. Aquí hay otro sitio que tiene que abrir será. Vamos para allá. Queda ese pasillo de allí. Y otra puerta por otro lado. A ver por aquí. Vale, pues por aquí vamos a dar al otro sitio que estaba cerrado, ¿no? ¿Del piso de arriba o no? O este es otro... No, este es otro sitio diferente. A ver. Ah, mira, otra runa. Completado. Hemos conseguido las 7 runas. No lo aceptaremos, no lo aceptaremos. Los secretos son locuras para nuestros oídos. Solo dirzame nuestro custodio, solo él. Y si él no toma los secretos, son nuestros para siempre. Bueno. Locuras de sectarios y tal. Ya sabéis. Lo típico en un templo. Nos falta creo que una parte del cuerpo del sumo sacerdote. Para hacer el ritual. Cámara del desaliento. El corazón. Vale, aquí está el corazón. Ya tenemos todas las partes. Ahora hay que ponerlas en los pedestales y algo habrá que hacer, además. Ah, y prenderles fuego creo que habría que hacer. Ostia, espérate. Un par de errores acá por aquí. Oh, que se ha restriido un poquito más. Hala, ahí está. Pues ya tenemos todas las partes. A ver qué pasa con el ritual. Igual. Vale, se abre eso. Perfecto. Sí, y esto es lo del piso de arriba que estaba cerrado. Vale. Hasta que hemos dado toda la vuelta al templo. Perfecto. Entonces ya solo queda de poner el ritual y luego supongo que eso abrirá esta puerta o algo así. No sé, esta puerta no la hemos abierto, no sé lo que hay. No se abre, se ha hallado mágicamente, vale. Entonces, el ritual es para abrir esa puerta, está claro. Pues vamos a colocar todas las piezas. Manos. Orejas. El corazón va a ser el último que ponga. Y venga, corazón. Invoca al altísimo. Vale, creo que había que quemar el corazón. Entonces voy a quemar el corazón. ¿Se puede quemar? No. Ya le estoy invocando, ¿no? Invocar al altísimo. Pues venga, vamos a hacerlo. Derrotar al demonio. A ver si hemos invocado. ¿Qué es esto? Va, el altísimo. Un tío de nivel 15. El altísimo. Yo soy más alto que tú. Soy un enano. No vamos a menospreciarle, por si acaso. Pero... Pero vamos. En principio no me preocupa demasiado. Voy a echarle una muerte. Un torredillo. Un torredillo. Bueno, la verdad es que aguante tiene. Las cosas como son. Tiene bastante aguante. значiendo que se están mudando aquí. Pero bueno. Ya está. Bueno. Listo. Vale. Pues venga, vamos. Solo queda entrar en la puerta esa. a coger el tesoro final pieza de mosaico 11 de 12 y tesoritos tesoritos chorras realmente porque son de bajo nivel bueno a ver qué hay en el super tesoro que está ahí con lucecitas sabiduría de dirzamen un escudo que está bastante bien la verdad no nos vamos a engañar pero no deja de ser de nivel 11 así que ya no nos sirve se lleve falandaris bueno un poquito de basurilla la verdad misión completa el dios de los secretos por cierto estoy muy cerca de subir al nivel 24 pues nada templo despejado templo directamente despejado y ya gente vamos a dejar aquí el capítulo el próximo día seguimos ya nos queda muy poquito aparte del yelmo siseante nos queda lo de la espada de su leyving y el final del juego ya está así que nada lo vemos el próximo día darle un like si os ha gustado suscribirse al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao y